Se requieren, de acuerdo con las estimaciones de la ley, son 50 millones para la parte administrativa. En la universidad, pues, está el rezago de los salarios bajos, que es producto, pues, de tantos años que estuvimos adscritos al Estase, con salarios muy bajos. Entonces, ya la universidad, que es autónoma y se tiene acceso a recursos federales, pues, la idea es homologarlas con las mejores universidades del país.